Dicen que esta casa tiene fantasmas. Hola, bienvenidos a Heritage Village. Es un museo con exposiciones históricas, tanto interior como exterior. Hay estructuras que son de los años 1800. Por ejemplo, esta que vemos aquí es del 1878. Era una casa de una sola habitación. Y cuando digo que era de una sola habitación, es que esta era la habitación de dormir. Aquí mismo también tienen el comedor. Era una sola habitación. Por aquí vamos a lo que era un almacén de esponjas. Alrededor de los años 1930, se abrió un negocio mayorista de esponjas en este almacén de estructura de madera. Las esponjas eran un gran negocio en los Estados Unidos. ¿Sabías que Florida era llamada la capital de la industria de recolección de esponjas? Hoy en día todavía se venden estas esponjas. Estas son las esponjas del mar. Nunca había tocado una así. Las esponjas que compramos hoy para lavar los platos o el carro probablemente estén hechas de materiales sintéticos producidos en una fábrica. Pero las esponjas naturales son animales que provienen del mar y se han utilizado durante mucho tiempo para lo mismo que las utilizamos hoy. Esta es una iglesia de la comunidad en los años 1905. No la pudimos ver por dentro. Estaba cerrada. The House of Seven Gables. Así se llama esta casa. La Casa de los Siete Tejados. Impresionante casa victoriana de 1907. Tiene 13 habitaciones. Era una casa típica de familia de clase media alta. Se dice que esta casa tiene fantasmas. ¿Tú crees en los fantasmas? Déjame en los comentarios. Cuéntame, ¿tú crees en los fantasmas? No pudimos entrar porque estaba cerrada, pero puedes tomar un tour con un guía y pueden entrar a verla. Nosotros no tuvimos tiempo para hacerlo. Esta casa fue removida completamente de donde estaba hasta este lugar. ¿Los fantasmas se habrán dado el viajecito? Este lugar está conectado con el Jardín Botánico de Florida. Puedes ver los dos el mismo día, pero ten en cuenta que el pueblito te tomará más tiempo. Y la entrada de ambos es completamente gratis. Esta que vamos a ver ahora era una típica residencia de playa de los años 1939. Esta casa tipo cabina o cabaña es la estructura más antigua que existe en el pueblo de Pinelas. Fue construida en el 1852. Por aquí está la sala de estar y el comedor. La habitación para dormir. Y aquí mismo tenían la cunita para el bebé. Mírala ahí. Qué cómodo está mi marido. Esta estructura originalmente estaba ubicada en Surfer Spring, una pequeña comunidad al lado norte de Tampa. Así eran los primeros depósitos ferroviarios que alguna vez existieron en Florida. Mira la variedad de quinqués o lámparas de mecha. Esta estructura es del año 1924. Por aquí vamos a lo que antes era un mall. Una tienda general completa con garaje de servicio y también con una barbería. La estructura es del año 1915. Un juego de damas hecho con chapita de refresco. Un juego de damas hecho con garaje de servicio y también con garaje de servicio y también con garaje de servicio y también con garaje de servicio. Un juego de damas hecho con garaje de servicio y también con garaje de servicio. Un juego de damas hecho con garaje de servicio y también con garaje de servicio y también con garaje de servicio. Un juego de damas hecho con garaje de servicio y también con garaje de servicio y también con garaje de servicio. Estos patines son de los principios de los años 1900, pero los primeros patines son del 1840. Esta casa es del 1868. Esta casa es del 1915 y lo que vamos a ver adentro es la interpretación de cómo era una casa y a la vez la oficina de un médico. Esta casa era para la pared. Y aquí empezaban al 2060. ¡Oh Dios mío! Miren la silla de rueda de antes. Si te gustan las antigüedades y la historia, este lugar te gustará. Aquí estamos en la oficina del médico. Y por aquí vamos a la tienda de recuerdos para comprar mis imanes y vamos a ver qué más nos encontramos. Aquí están los imanes. Vamos a ver cuál me voy a llevar. Miren qué curioso dónde están los imanes. Los tienen puesto. Esto se usaba para lavar ropa. De hecho, cuando pasó el huracán María por Puerto Rico, muchos lo volvieron a usar. Me voy a llevar estas tres. Esta era la iglesia, esta era la academia y esta era una de las casas. También te puedes llevar de recuerdo esta postcard. Hay un programa que habla de fantasmas y dicen que esta casa tiene un fantasma. ¿Lo crees? Solo vimos como unas 10 de las 25 estructuras que hay. Esta es la de las esponjas que vimos. También hay libros que hablan de la historia. Compré varias cositas y miren esto para mis nietas. Viajar en forma virtual es bueno, pero viajar en forma presencial es grandioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!